Hola, soy Lucía Barale de la Facultad de Ciencias Agrarias UNR de Zavalla y vengo a hacer una práctica pre-profesional que me enteré gracias a una profesora de fruticultura de mi facultad en el INTA San Pedro. Y el tema que estoy realizando es en duraznos, ciruelos y pétalos de rosa. Hago análisis en laboratorio, determino parámetros físicos y químicos y también hago salidas a campo. Las expectativas que tengo son de aprender y que me sirva mucho para mi futuro, que me interesa mucho la parte de investigación.